Y a su nombre, un rito de júbilo, un rito de victoria Quiero cantar una linda canción del hombre que a mi vida cambió Es mi amigo que es, es mi amigo que es, es mi amigo que es Él es yo, él es yo, él es yo, él es rey, es amor, libertad Solo en él, me encontré, esa espada que busqué Solo en él, engañe, la felicidad Quiero cantar una linda canción del hombre que a mi vida cambió Quiero cantar una linda canción del hombre que a mi vida cambió Es mi amigo que es, es mi amigo que es, es mi amigo que es Él es yo, él es yo, él es rey, él es rey, es amor, libertad Solo en él, en usted, esa espada que busqué Solo en él, engañe, la felicidad Aleluya Aleluya Gloria, gloria, gloria Cristo vive Aleluya Gloria, 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 gloria Aleluya 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 Que vive, ella es su nombre Yo quiero que me ayude un poquito con este canto Porque está bien gastado la garganta Yo quiero que me ayude mi hermana Jóvenes, hombres de valor Así que, tonamos este canto en merengue también Que dice así Quiero este alabanza, que sería de mí Que sería de mí si no hubieras alcanzado Donde estaría hoy También en merengue En la nota sol, por favor Así que, bendiciones del grupo ministerio Dios, tú van a bendecir hermanos Y que van a entonar este canto Donde estaríamos hoy si no fuera por el Señor ¿Qué pasaría? Si no hemos acercado a Dios Si que han entonar este canto Que sería de mí si no hubieras alcanzado Así que Dios mío Semana, semana pues Es un gran esfuerzo en las cosas de Dios Pero que tal Pero que tal Hay un lugar preparado Para que ganamos a gozar con Cristo Jesús Así que van a entonar este canto Y 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 que van a entonar este canto Oh, 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 sería como un newly arranque Que se vuelve su bien Sería como un cierre que trapa Morada en el cielo Si no fuera bono de gracia Es muy triste Así es Jesús, así es Maestro, me gustaría más hoy si no fuera por ti ¿Qué sería lo mío si novió bien y malo y cansado? ¿Por qué estaría hoy si no me hubiera en tu lugar? Y un vacío en mi corazón me pagaría sin bromo, sin dirección Si no fuera por tu gracia Si no fuera por tu gracia Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gravado sea el nombre de Dios! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria!